¡Vamos construyendo en Oaxaca las bases para que Acción Nacional ofrezca a la ciudadanía opciones reales de un buen gobierno! Para ello necesitamos de ustedes, de nuestros militantes, de nuestros funcionarios, de nuestros jóvenes y mujeres, y de los panistas mayores, todos unidos en un gran ambiente de compañerismo, que somos herederos de una gran generación de mexicanos, que en su momento lucharon para lograr cambiar las naciones que vivieron. Continuemos pues con la obra de estos grandes hombres y mujeres, y vayamos juntos a construir el pan del que hablaba Gidri Ibarola, del partido que es el resultado de la actividad política, de hombres que creyeron y creen en la fuerza de las ideas y de la palabra, de quienes han pensado y piensan que la verdad expresada en el terreno político es capaz de mover no sólo la inteligencia, sino también los corazones. Gracias a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Reconozco su esfuerzo y amor a esta institución. Trabajemos juntos. El Partido Acción Nacional es parte de nuestras vidas. Debemos cuidar de él, pero también debemos tratar de mejorarlo para hacer de éste un partido modelo para todos, todas y cada una de las estructuras del país. La elección de los consejeros nacionales se expresará en forma personal y secreta. El método de votación será mediante cédulas de votación que para tal efecto imprima el Comité Directivo Estatal. Y a cabo la presentación de las candidatas y candidatos a consejeros nacionales. Le pediría que se pongan de pie. Son los compañeros candidatos a consejeros nacionales por el Estado de Oaxaca y a cada delegado se le ha entregado un cuadernillo en donde vienen los pormenores de las actividades políticas al interior del partido de nuestros candidatos. Les pido fuertes aplausos a todos. Gracias. 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 Con todo cariño y con todo el honor que me da el poder haber asistido a una asamblea estatal en la que estamos eligiendo los consejeros nacionales. La realidad es que es un orgullo ser un militante del partido de acción nacional. El único partido que verdaderamente ve por el bien común. El partido que va a levantar a México. El partido que va a levantar a Oaxaca. Y que además lo podemos ver en esta asamblea. Una asamblea llevada con pulcritud. Una asamblea en el que todo se ha manejado dentro de la legalidad. En el que cada uno de los militantes ha podido expresar su opinión. Ha podido expresar su elección. Lo que quiere. A quién es el candidato que quiere tener como consejero. Tanto hombre como mujer. Y verdaderamente es una demostración al mundo entero. De que la democracia interna de nuestro partido es una realidad. Y que además, como lo hemos repetido toda la vida. Es el único partido en el que verdaderamente se permite. Que los militantes expresen lo que sienten. Como lo sienten. Y que no se les reprimen ni se les trata de conseguir. Para que hagan aquello que no quieren. Yo quiero agradecerlos a todos por esta demostración de democracia. Y que bueno que nuestro partido ha tenido la participación tan grande. Como tuvimos ahora con nuestros delegados. Quiero reiterar el hecho de que tienen órdenes a un diputado en el Congreso. Igual que toda la fracción parlamentaria del PAN. Que va a trabajar por ustedes como panistas. Por ustedes como oaxaqueños. Y por nuestro querido Estado. Para que mejore. Y para que podamos tener cada vez menos desigualdad social. Y mejores posibilidades y oportunidades para todos. Muchísimas gracias. ¿Qué tal oaxaqueñas y oaxaqueños? Mi nombre es Alejandra García Morlán. Soy militante de Acción Nacional desde hace 16 años. Prácticamente me he ido formando políticamente en el seno del que yo considero el mejor partido de México. En estos momentos nos encontramos en un momento clave al interior de nuestro partido. Ya que estamos eligiendo a los consejeros y consejeras nacionales que representarán a la militancia oaxaqueña. Soy además de diputada en este momento en el Congreso del Estado de Oaxaca. Soy candidata a consejera nacional. Y bueno, espero contar con el respaldo de la militancia. Tengo también trabajo que me respalda como militante y como propuesta consejera nacional. Son mis 16 años que llevo como miembro activo participando en diferentes actividades de acción nacional. Desde que era mucho más joven, desde niña, en las campañas políticas. Entregando folletos, volantes, participando en las visitas domiciliarios. Esta parte tan importante al interior de nuestro partido. Y bueno, más adelante como representantes de Casillas. Representante coordinadora general de Casillas, perdón. En las propias campañas constitucionales. Pues apoyando a nuestros candidatos y a nuestras candidatas. Tengo experiencia también en el gobierno municipal. Ya que anteriormente fui regidora en el municipio de Oaxaca de Juárez. Y actualmente, bueno, tengo la gran responsabilidad de ser representante. No nada más de panistas, mujeres y hombres. Sino representante de ciudadanas y de ciudadanos oaxaqueños. Que tanto anhelan y buscan esta representación. A través de gente comprometida, sensible. Que conozca cuáles son las necesidades de la gente. En ese sentido, pues me siento orgullosa y satisfecha de mi trabajo. Y quiero invitarlos a quienes no son militantes aún. De que puedan acercarse al partido. Que sepan que somos un partido democrático. Donde existe apertura, apertura. En el hecho de que podemos tener diversidad de ideas, de opiniones. Pero al final de cuentas, todos nos encauzamos por un beneficio común. Esperamos que de esta asamblea estatal, pues salgan los mejores candidatos y las mejores candidatas. Para estar en próximos días ya formando parte del Consejo Nacional. Que es uno de los principales órganos del Partido Acción Nacional. Es lo que le llamamos la conciencia del partido. Los invito a que se puedan incorporar en breve. Muchas gracias. Pues una vez más acá en Acción Nacional, hemos demostrado que somos el equipo de la democracia. Creo que la militancia ha entendido perfectamente que cuando nos unimos, pues realmente hacemos una fiesta de hermandad. Y estamos preparados, como todos los delegados, para aceptar el resultado que dé el escrutinio del partido. Gracias. Muchas gracias a nuestras compañeras delegadas y a nuestros compañeros delegados que asistieron a esta asamblea estatal. Es importante reconocer el gran esfuerzo que se ha hecho. Esto porque de 430 delegados numerarios que se registraron a nivel estatal, han hecho actos de presencia 321 compañeras y compañeros delegados. De las 45 delegaciones que también se registraron para asistir a la asamblea, el día de hoy llegaron con quórum 41 asambleas. Esto habla de la gran responsabilidad de las panistas, de los panistas del estado de Oaxaca. Y yo agradezco mucho a todos los compañeros que han asistido a la asamblea estatal. Es el momento de redoblar esfuerzos. El PAN tiene mucha presencia en el estado de Oaxaca. El PAN es un partido de los ciudadanos. El PAN es un partido responsable. Tenemos autoridades municipales, regidores, diputadas y diputados. Entonces, tenemos una gran fortaleza para que el Partido Acción Nacional siga creciendo en Oaxaca. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Como último punto tenemos himno del partido ¡Viva! 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 Un agradecimiento muy sincero y muy respetuoso a la militancia del PAN que me ha otorgado la confianza de estar en el Consejo Nacional pero además mi compromiso firme y serio de representarlos como debe de ser Acción Nacional necesita de consejeros que quieran al partido que tengan ese cariño, ese amor, no solo por el PAN sino también por México Más de 30 años de militancia en Acción Nacional me han permitido conocer al partido, conocer la militancia y estar dispuestos dispuestos a llevar la propuesta de Oaxaca a la Tribuna Nacional para que Acción Nacional crezca Acción Nacional siga siendo el mejor partido político de Latinoamérica pero además con miras a la Presidencia República para que Acción Nacional recupere ese espacio de servicio que le fue arrebatado hace un poco más de un año muy contento, muy agradecido y le digo a los militantes de Acción Nacional que no les voy a fallar al contrario, con perfecto rubio, tiene una representación genuina un panista que yo me he declarado como el primer soldado del PAN y voy a estar siempre en la trinchera de todos los eventos políticos que mi partido me ponga como responsabilidad Acabamos de terminar un procedimiento verdaderamente democrático a la vista de todos con absoluta transparencia se eligieron a los consejeros nacionales que corresponden al Estado de Oaxaca sentimos que nuestro partido va para adelante en cuanto a que con las reformas estatutarias se vinieron otras reformas que eran tan urgentes tan necesarias para Acción Nacional que no nos queda la menor duda de que amén de que somos el mejor partido de México vamos a lograr captar a mayor militancia cuando se den cuenta que verdaderamente nuestros principios nuestra doctrina y nuestros valores están prevaleciendo muchas gracias Hola, mi nombre es Felipe de Jesús Serapia Peña y soy el presidente municipal de la delegación de Loma Bonita Oaxaca y quiero mandar un saludo a todos los miembros panistas tanto jóvenes, a personas adultas personas que creen en el proyecto de Acción Nacional llevo ya tiempo militando en Acción Nacional desde Acción Juvenil, Secretaría de Doctrina y Formación Secretaría General y hoy actualmente soy el presidente municipal de la delegación en Loma Bonita Oaxaca y pues quiero mandar un saludo que se acerquen al proyecto de Acción Nacional que es un proyecto de jóvenes un proyecto de retos un proyecto de generaciones un proyecto que lleva más allá de una creencia sino un respeto, un valor, una idea un compromiso, una convicción entonces los invito a que participen en Acción Nacional y un saludo caluroso para todos los militantes y miembros del Partido de Acción Nacional de su amigo y servidor Felipe de Jesús Serapia Peña Mi nombre es Liliana Carrera García soy presidenta de la estructura municipal de San José Tenango y pues tenemos un proyecto de trabajo con todos los compañeros espero coordinarme con las estructuras de los municipios vecinos de la cañada y pues poder trabajar ampliamente con ellos sobre todo para hacer crecer nuestra población panista y un saludo a todos los compañeros panistas de San José Tenango que confiaron en mí para estar en su representación en esta estructura Mi nombre es Fidel Mejía Gómez soy presidente del comité municipal de San Pedro Pochutla desde aquí le mando un correo de saludo a todos los militantes panistas de San Pedro Pochutla a los activos, adherentes este partido tiene que levantar la costa ya que la gente omite todas las cosas negativas un servidor está para servirles y muy pronto nos veremos en todas las comunidades que informan el municipio de San Pedro Pochutla adiós, gracias Mi nombre es Dagoberto Dilon Martínez soy San Pablo Guilcepe ganamos la presidencia municipal invito a toda la ciudadanía de México a que estando en el Partido Nacional es donde se pisa donde se ponen los pies en la tierra y es el más fuerte de todos los partidos políticos Sí, buenas tardes mi nombre es Rafael Toledo Méndez soy presidente de la estructura de Salina Cruz Oaxaca mi mensaje para todos los panistas es que trabajemos en la unidad para que esto pueda salir de la mejor manera Rafael Toledo se compromete a trabajar y hacer lo mejor de sí posible Hola, mi nombre es Diana Guadalupe Peña y actualmente soy regidora de equidad de género, juventud y deporte del municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca por el Partido Acción Nacional amigos, pues para enviarles un saludo y para invitarles a participar con Acción Nacional que es un partido que realmente se acerca a la gente un partido humano y un partido generoso sobre todo para trabajar con jóvenes y con adultos también y les envío un saludo aquí estamos Hola, muy buenas tardes mi nombre es Gabriel Silo Martínez soy presidente de la estructura de Guadalupe de Jiménez les pedimos atenta y respetuosamente a toda la ciudadanía junto a todas las personas que nos ven y nos están oyendo que están cordialmente invitados a Guadalupe de Jiménez en donde tendrán un rinconcito muy hermoso para hacerles ver las hermosuras que tienen como cascadas pero también los valores y tradiciones y costumbres que enaltecen a la ciudad de Guadalupe de Jiménez y Purete al estado de Oaxaca así que están cordialmente invitados su servidor nuevamente Gabriel Silo Martínez está a dos órdenes Hola, ¿qué tal? mi nombre es Irvin Zanich y es que se manda actualmente regidor de desarrollo económico en el municipio de Lomo, Huerta, Oaxaca orgullosamente panista orgullosamente hecho en Acción Humanista estamos trabajando desde esta trinchera actualmente como consejero estatal también y vamos luchando para que esta brega de eternidad en el panismo pues se haga una realidad que en Loma Bonita el pan siga creciendo que en Loma Bonita y en todo el estado Acción Nacional se fortalezca y claro, todos poniendo nuestro granito de arena nosotros desde la regidoría con varios compañeros que están trabajando ahí en el ayuntamiento y sin duda vamos a pescar y a aprovechar para que Acción Nacional sea más fuerte en todo el estado muchas gracias un saludo a todos los panistas del estado y como les digo orgullosamente Oaxaqueño orgullosamente panista ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!